Buenas tardes buenas noches como ya les dije en el post de ayer quizás casi nadie ha visto hoy sale el vídeo de información del evento fin de semana los que quieren ganar un premio especial como un collar otorongo fondos en este fondo rojo fondo morado fondo no sé pero ya con fondo solamente busquen las palabras secretas y grandes de sus collar otorongo serán enviados en el recurso del día así que relájense relájense sólo de para los que quieren el collar ojo están con fondo ahora si iniciamos con la formación del evento fin de semana bueno tenemos experiencia oro por tres de 48 horas y pero no ya está bien refinería más 15 activo y hasta activo desde ayer sábado a las dos de la tarde hasta domingo a las 11 de la noche voy a tratar de resignar las cosas ahora 80 por ciento de escudo solamente validen de cash no de oro y lo curioso y un poquito raro el tiempo acumulado 20 minutos la gol en core para que nada más y con una criatura permanente sí o sí silver box para ganar alito quizá de recas en 40 minutos y un bless en 60 minutos para como sea para que veces tú y tengo que refiner más 15 quiero que ahora esto me posee acá de que ya saben que cuando hay un evento refería más 15 la chance de que termine algo es casi bajar nula no es muy rentable no es muy digamos feliz desea si te sale veces porque tienes una suerte loca pero si es que no no bueno bien si quiere reflejar mucho quiero de hacer mis nuevos anillos y collares digo que va a salir más libre sea como 5 otra otro más y nada mancaron todos yo diré recomendaría solamente al final todo lo que quiere refinar hasta más 15 posible ser el día particular y así esperando mi 40 minutos ok bueno eso es mi recomendación si la gola en core para final sus criaturas el tributo a la de la que tiene chévere la silver box para ganar tu 3.600 o 6.000 de recas una posibilidad chévere ok ok ahora lo del happy for tenemos puntos de estas y más 3 a las 6 de la noche certificado de mil ojo mi r cash a las 7 de la noche y ticket el sistema gacha una unidad a las 8 de la noche que no vales nada un ticket pero bueno en lo triste ahora tiempo tienda limitada tiene limitada tenemos feina media blog arquero después puntos agotados ticket 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 agotados el bueno pero si normalmente a veces de mil y se acabaron todos que siempre no siempre nadie compró un anillo a comprar no sé quién es el loco pero un anillo a comprar ok vamos a resumir lo del evento la recomendación que yo le doy bueno si es que quieren tomar si no no es depende de cada quien una recomendación simple diría que aprovechen solamente hasta el gloria silver box si tienes suerte una chance que puede tocar 3600 de recas en la gloria silver box y puedes comprar full cofres del barato para ver si te toca para que les tocan para que les tocan pero no muy seguido pero si tocan de vez en cuando ahora lo deja mejor yo creo que puntos de estat y mil de recas también para sacar cofres y nada más porque la tiene limita y se acabó porque les digo los cofres de estos cofres son muy interesantes pero con muchas cosas rando ayer gasté 2000 de recas y se los recuperé le puse a hacer una pechera huracán a mi amigo un sitio son su cuenta y también se lo puse en un casco fer 2% con las inyecciones ahorita vamos a gastar 2000 de recas por una demostración para ver si es que se recupera o no se recupera hay tan contando el recas 19 mil vamos a colocarlo hasta 18 mil si ayer y ganó el recas y se le recuperó su tenía 18 mil ayer ya ok ahora vamos a recibir todo lo que hemos comprado para llenar el inventario obtener obtener listo tenemos uno vamos a ver si es que la suerte tiene se gastó 2000 de recas ojo mil ahora se gastó 1000 de recas y vamos vamos a darme algo bueno darme algo bueno inyecciones y algo es algo con las inyecciones se escucha de mi pollo es que no se está de metería bueno dice nueve mil vamos a ver si estamos acá de recas no hay cuatro trescientos de recas 300 200 ya medicina en 1600 y ya se recuperó 220 mil 400 y que ganamos un super core advance y unas tres inyecciones bueno sólo guardar para él lo que digo es que estos cofres tan buenos también quiero avisar desde que algo ha pasado muy curioso que están diciendo que va a llegar nueva ponería para otra vez gato deja de molestar tuve está de mente el pollo está de mente no sé qué le explico hoy día a todos que están locos pero bueno les voy a dar lo que aclara de que están diciendo una posible que van a ver joyería para el otro evento que termine este evento y otra vez ya y por eso todo está rotando sus niños pero que que es el detalle saben muy bien que cuando llegue la nueva joyería solamente va a ser en tienda limitada no va a estar ni en cofres ni de evento uno por uno los eventos uno por uno demoran entre dos a tres a cuatro a seis meses dependiendo a medio año quizá o para navidad tendremos otro uno más uno así que en el transcurso de ese tiempo no podrán conseguir muchas joyerías nuevas solamente la que salga la tienda limitada y la que hemos conseguido en este evento así que su precio va a evaluar desde 15 13 14 12 10 por ice sube y baje de sube y baje pero basta por ese precio precisamente así que yo voy a también vender mis anillos a 13 soles y 2 por 25 voy a rematar todos mis anillos de una vez pero bueno es lo que quiero decirles de que si es que tienen las dudas de los una joyería si va a llegar pero también va a estar a 50.000 de arca se entiende la mitad y solamente van a ser válido para los que tienen el cash y te pueden darse el gusto para los que no como nosotros que estamos hablando poco a poco bueno nos conformamos con la moda que tenemos por el momento eso es lo que quiero decir también de que voy a vender mi joyería porque si están saliendo de un de vez en cuando otro que otro no sale y aquí recupero vamos a abrir un último lote de este vídeo va a ser larguito de paso porque la palabra secreta para ganar su collero torongo que tiene fondo vamos a dejar a 18 mil y no sé por qué miguelo está loco y ya me pasé por uno bueno 17 mil 87 no aguantamos vamos a recibir todo acá vamos acá vamos acá dejar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 listo quedamos suerte suerte vamos 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 un papel siquiera hay también se recuperó mil la vieja confiarle con un quita post también y una a tiquete de sistema gachat sin continuidad es el primer intento también también vamos a ser 18 mil 800 19 mil de recas me quedan mil para recuperar vamos 19 mil 19 mil 19 mil 19 mil 19 mil y se quedó y me llegó el otro cofre vamos a ver no sé qué le pica a mi gallo un después y bueno si se pregunta cuál es ese sitio de mi pollo es que mi pollo tengo tres gallos un ambrama y dos amerucanos uno flash y un azul y los que están cantando así agudos son gallos no son gallinas ojo y son mil gallos locos amerucanos que les encanta no sé gritarse y gritarse ese sí y mandarse al diablo no sé uno entre otros y no sé parece que discuten si quieren ignárenlo si no no listo ya me gasté los 18 mil de recas un día permanente vamos a ver y vamos 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 a estar en otro 440 de recas 3 mil de recas y listo tenemos 21 mil de recas y que es esas cosas buenas de la vida bueno me voy a seguir cantando como loco y tenemos extra recuperado de recas los 20 mil a 21 mil de recas tenemos inyecciones que más ese perfeo ofrece y bueno esto es todo súper con el avance tapos muchos que tapos y voy a consultar a mi amigo el dueño para ver si deseamos un lote entero de 30 partes asilada de en esta cuenta y sortear las que tenemos acá porque porque van a abundar espacio sí vamos a organizar su cuenta chévere vamos a dejarlo todo chetado también todo esto vamos a meterle un verdadero stats que le sirvan porque parece que estas que más y este stats son para sets piratas de blog ya saben para esta vez solamente mazmorras bueno cuando el tiempo ya lo voy a mejorar y voy a modificar y va a estar al tanto de esta cuenta vamos a estar así con los vídeos todo constante vamos a mejorar lo que esta cuenta va a ser mejorada poco a poco con todo lo que la misma que se consigue su mismo recas se va a vender los ítems y se van a recuperar y solito se va a recuperar esta cuenta y se va a mejorar el curso de los días transcurso de los días también tiquet del sistema de ellas está juntando con ese detalle vamos a mejorar poco a poco la cuenta tenemos un culo de oro mucho 103 147 millones de oro en esta cuenta y vamos a desear full cosas bueno eso sería todo el evento fin de semana pero yo no todo amigos todo todo vieron cómo hacer bueno voy a aprovechar voy a consultar si es que el agua puerta cerrado o hacemos un vídeo gastando los 20.000 de regas que tiene ahorita ese es el único detalle pero bueno voy a pasar más rápido ahora sí aprovecha el evento fin de semana para recuperar su verca es para ganar el cash para ganar sus últimos ítems para sus nuevas colirias para los que no tienen recursos y puedan conseguirse algo siquiera anillos también pueden conseguirse para final su ítem para vesear para inyectar tu ítem afear para quitarte pos a una cuenta y mandarte todo lo que te falta de la otra cuenta la otra cuenta para sacar tener joyería también acá o para sacar dulce así lava mira pues todos dependiendo este cofre es un barato y ya que dice que quizás va a llevar una joyería para otro mes ya ha dicho todo pero hay que aprovecharlo porque podemos armar la cuenta sí o sí se arma la cuenta inyecciones refinería bleseo rk es también para comprar más inventarios este es dependiendo de cada quien bueno amigos me despido voy a ver si gasto los 20.000 de recas en un nuevo contenido uno gastando no sé cuántos cofres no sé los que salga pero ya vieron un más un pequeño resumen eso sería todo aprovechen el tiempo acumulado a 40 minutos el happy core de las 7 y de las 6 y su 80 de por ciento descuento para ganar mucho 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 ahora sí amigos me despido chao chao